Los nervios me van a notar Iniciamos, bueno, soltemos el teléfono con una nueva serie de videos Esta vez venimos los chicos hiperactivos La dinamita, ¿qué dice? Polivoso Este, venimos con algo diferente y algo nuevo Hemos venido aquí a Rancho el Buenavista Estamos ubicados Aquí en Playa del Mahagual Hemos venido a visitar a la minutera A la... ¿Cómo se llama la minutera, hombre? Se llama No, pero No, pero la otra La Vigaila La Vigaila es la tamalera Vámonos entonces, vamos a Cortar las uvas, pues Y luego regresamos y pongámosle Jorge al niño Porque no es poquito lo que yo he gastado Es decir, a ver si no se han comido el pollo los chuchos Ahí, déjalo Carolina No pasa nada No, ¿de dónde vamos a...? ¿Es que ahorita vamos a ir a cortar los mangos? Aquí, desemplándole Es que no vamos a comer mangos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Aquí, aquí, por la calle Por la calle, por la calle Por la calle Cayendo el camino ¿Qué? Jim Tiene una espalda marcada ¿Viste? Así le vas a hacer cuando esté cantando Viejones, comentarles de que estábamos Practicando lo que es la... La onda del reto de cantos que vamos a hacer ¿De qué? Ah, ¿quiénes vas a querer de bailarín? A la Carolina y a la raya Me despreciaron a mí Me despreciaron a mí Vaya, está buena Él se iba a tirar hasta de panza Sí, pero que se forcar con lo que halló primero La envidia lo mata La envidia las carcome Entonces, este... Caminemos ligero Pues caminemos ligero Porque tras que ya nos agarró la tarde Vamos a mostrarles Cómo se hace la milanesa Vamos a preparar una comida típica De aquí de San Antonio En medio Pero... Salud, pero vamos a hacer primero Un fresco de mango Ahorita vamos a... Me voy a subir aquel palo donde andaba encaramado Aquí bajemos ¿Quieres que te van a picar las orejas? No, otra vez ya no No quiero andar hinchado con mi traje de vaquero Carolina, ¿ya tenés listo tu...? Ya, solo el sombrero me deja falta Ah, pero es en la noche que te lo pone ¿Aquí? No, hombre, a mí me... Y tiene, tiene, tiene Llano Vamos, vamos Este... Sí, es verdad Son... Son únicos De mango tierno es que queda más bueno No ¿Y de cuáles queda más bueno? De los sazones No Bueno, gusto es un gusto Entre más ácido esté el mango Más sabor le da Dale, pues ¿Qué? Estas bichas están muriendo, ni de... Ni de balde el porte que tienen Ve No tocó, pero ni el palo Yo si tiro un garrote bajo con todo y rama No le rieguen tanto la leña a mi papi Ya a mí me va a dar riata Alcanzame un palo vos Ni Voy a bajarlo ligerito porque ya para su becada Era del zinc ¿Quieres otro sazones? ¡Qué reguera! No hombre, loro, mucho, mucho bajaste ¡Qué desperdicio de él! Vamos a ver el caballo Le doy 5 pesos y le pego una mordida a esta fruta Ella es loco ¿Qué fruta crees que es? No sé, quizás manzana Erika, Carolina, vamos a preguntarle qué fruta es esto A ver, tiene conocimiento usted Esta, ¿Qué fruta es para usted esta? ¿Ya sabe? Pues cremente Está bicho estudiado y no al bachillerato Ya estuvo ya ¿Cuánto vas a bajar? Miren qué mango el que me vino a bajar yo No hombre, ya toparon mi peso hombre Ya, ya, ya no tire más leña ya Vamos a recoger esto mismo Que no hay un problema No, 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 no Fue este lomo Vaya, ¿Para qué queremos estar tomando? Quiero ver No hombre, están buenos ¿Pueden recoger el mango pues? Dime baquero mami Esta canción jamás me va a quitar de la mente por tu culpa, radio. Es que radio vas a tener unos movimientos de cabeza. Bien sexys. Yo sé que te gusta, te encanta. Yo sé que te encanta, óyeme la música. Dale, aviate que estaba un elefante. Que era prematuro. Estaba un elefante que era prematuro y la mamá no le quería dar leche. Que el niño prematuro, este que pues está chiquito pues, que nació antes del parto. Y la mamá no le quería dar leche y el elefante, el elefante este... La elefanta mamá no le quería dar leche. Sí, son vivas. Entonces el elefante pequeñito le pusieron miedo. No le dejan pasar, no. Así se llamaba el elefante pequeñito. Pero viene, Melo, pero viene otra elefante, este, otra elefanta que le dio leche. Pero vos, pero como hay algunos que son delicados, que no maman de pecho de otra persona pues. Entonces vos crees que algún día, este... Se desata por rato. Ajá, a las cabal. Vaya. Procura confeciarme más. No reparo de lo que queden. Vaya, aquí quedó un cubito de comidón que nos echamos. Vaya, para el arroz. Va, ya se le va a servir. Carolina. Con sal vamos a comer. Carolina. Ven a tener una cobra nomás. Es que pisco nomás. Es que está caro. Yo ir a comprar. Ahí va la sugar. 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 ¿Daria? ¿Qué va a hacer? Con una cobra. ¿Cuánto dan por una cobra? Como siete. Sí. Siete. Sí. Siete. Porque para yo ocupo seis cubitos para una libra. Yo traje dos libros. Dos libros. Sí. Peque de arroz. Sí. No. Yo como sé que está chano y él no come, poquito. No. Está así. No, pero sí, sí. No, pero tú ya enamoramos. Es que viva el amor. Hay mucha gente allí. ¿Ah? Hay mucha gente. Vamos a esperar a que se vayan. Que se vayan. Carolina, échate un baile. Así como el baile. No, echaste la vuelta de la hondureña. Ahorita, porque queremos ver cosas. Ahorita no dejes. Pero tenés que cruzar las canillas. Así tenés que cruzar las canillas. Es que tengo que verlo porque ya no me suena. Ah, también me dolió eso. Pero más y esa ya no puedo hacer. Oye, canada. No, echaste la vuelta de la hondureña. 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 Pero aquel día andaba algo malita. Ella andaba alegre. Hoy también andaba alegre. Miren el ahorito del oro, youtuber. No tiene, pero lo ves. Nada, despide. ¿Y qué? Quiero ver. Se fue el rabio. ¿Se fue? Bien, amigo. Voy, canada, la Carolina. Pero vos no sos Shakira cuando cuentas. No, 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 no. Este video lo descargueé yo porque la Erika lo compartió. Y sí, me dio risa cuando lo vi. El video, oh, este Dios mío bendito, ¿dónde está la galería? Sí. No, no. Y aquí es donde está. Pero, ¿viste? Tienes que mover las caderas así como lo mueve Shakira. Pero, ¿a dónde están las cosas que hay? Ah, pues no lo descargueé. Sacate las, los trapos. No, lo descargueé, buscate. Nora, mira tu arito. Me lo arruinaste No, pues no lo pude descargar Pero tenes que hacerle así, mover Qué desgracias Vaya, continuemos entonces, aquí están los mangos Y aquí el día en que hicimos el como llamamos ¿En qué vamos a hacer el pollo? No trajeron cacerola Ya está, pero es para el arroz Voy a llevar el celular Para que la gente excite Saludos, saludos, saludos Allá va mi madre querida Y la botella Yo también Yo creo que Para mí alguien me hizo una mala Que acompáñenme que vaya a la casa Que venga la casa Allá va mi madre querida Y la mamá A mí me asustó alguien Que iba allí también Aquí está una cacerola Pero este es donde hacemos el fresco Olla No crees que en olla hacemos los frescos ¿Qué dijo la Dalia? No, pero ella es pura matraca Síguila, dijo Tota Síguila, ya la sigo Vayan allá a seguir a la Dalia Allá va Y no allá la voy a ir a lavar en el barril Por toda la calle, es que Viendo que hay ese pollo directo Sígala, sígala Le voy a mostrar a Dalia cómo se da un pollo Sígala, sígala Uy, ahí está una, ve Cabal Cuchillo No, no sé No Ok En tres veces Díganme lo bueno Y los malos también Ellos no Púyame Púyame, templé el diente Ay Ay, chomín, la moto Y hay agua Saca tu lado mujer Mamá belleza Uy niña Dame el piso Tuviera comprado yo Ahorita que vienes y no nunca vamos a No me acuerdo que lo dije Aquí en la bolsa Pero se escucha eso El dólar me diste Saca este Para la cora de cubitos O yo no sé Ah no, dos Y no le van a echar este Una bolsita La cora Que barbaro Que barbaro Que barbaro Que te pasa A las cabales A las cabales A las cabales Esta haciendo mas diva Yo creo que ya no voy a poder comer Vete en pleno diente Pero mango Quería comer a la niña A las cabales A las cabales Buenichano Trabajando anda La rueda Trabajando demasiado Ya Va a ir al jaripeo Se supone Que así Me voy a evaluar Dio Trabajando Ok Está bien Allá te veo Entonces Sal no trají ¿Y para qué? Para echar Ni limón Ni cal Que yo lavo bien Allá hay ceniza No puede estar Ustedes no lo lavan así Bien Para que se le vaya A los chuquillosos Chuquillosa Dijera por ahí alguien Chuquillosa Ah buena Mira que mala onda La vimos aquí Mucha Y de remate No saludo Por estar de contestar Todo por quién Por la culpa Si venís para acá Traes sal Loro Traes sal ¿Sal? Si Para Sal pollo Y le echan sal No creo yo ¿Y sal para qué? Para la gala Para el sal Para que se le quita Los chuquillosos Chuquillosos Para arriba Acá del agua Ahora A las cabales Ahora es Juego ¿Cuál? No el sábado Para arriba Ah pues sí Ahora también Voy a hacer Ya está La puerta Vamos a aprovechar No hay que esperar Al ¿Pendiente? Pendiente No sé Ahorita Señores Señores los machetes Le hice Demasiado Se volaron Creo que corta Más mis dientes Más cabal Más cabal Si le preguntan Que si corta No me va a poner Cielo O sea que no tiene Cielo O sea que no tiene Pero no ha volado Dos padres O sea que no tiene Cielo Oh ya No me va a poner No me va a poner Pucha 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 Qué No me va a poner No me va a poner No me va a poner ¿Puedes hacer el gran precio? Y con fuerza lo cambian a usted. Ya viene la llame con su Ya le lavo el pollo Ya le lavo el pollito Si, se mira bueno Bastante, como yo Calmate, flor de izote Pero al menos es blanca Y llegó, como ustedes Andale exhibiendo Aquí va la sal Este, vamos a hacer un pollito Bueno, con ustedes la cocinera Aquí Carolina, vamos a sacar un problema Más antes había un programa Que se llamaba, como se llamaba Recetas de cocina Donde salía Una mujer y un hombre Ajá, pero el chef era el macizo Entonces nosotros vamos a sacar recetas de cocina con la Carolina Porque pues ven que ya puede Comidas mexicanas y toda la onda Entonces De 3 a la ventana tengo picado De veras que nunca nos hizo Sin el mole Esta semana que viene El palco ahí estaba atrasado Tenía una vuelta Ya Mira, preparaste una purga, Nana Porque el mole te cae mal Porque sos delicada de tu organismo Te va a aflojar el burril, el mole de Carolina Que no vayan de Trata la manera de echarle suficiente ajo a ese mole No va a ser el diablo Pues ves que padecemos bastante de parásitos Si Del colchon Lleva cebolla, zanahoria y chile Tomate no le echaste Mami, cuando el arroz lleva zanahoria no lleva tomate Yo así le echo Yo así le echo Y me queda Es que es opcional Pero así huele Rico A mi me gusta más con zanahoria que con Tomás Ay, a mi con todo Movelo, rey, movelo Mientras yo pelo y cubri ¿A dónde llegaron eso? Allá, ve, yo aquí Ví, yo que voy a buscar En el último rincón Es que el oro traste tiene Lo que pasa es que no los lava No los ocupa Ya lo vamos a hacer Vamos a limpiarle todos los trastes Y lo que no sirve Lo vamos a aventar Me lo voy a llevar Voy a decirle a Carolina Nosotros lo vamos a encargar De venir a hacer una buena limpieza Ya vamos a ver Y nosotros la vamos a enseñar a él Por si él está un poquito Adormecidito Acá vale Con paciencia Uy, se nos fue una boladita ahí Más abundas Con esta va Esa cacerola no necesita mucho aceite Con mucho aceite No, ya está suficiente Mirá Mirá Como por el Que le digo Si la Que además Si el arroz queda rico Si uno le echa Este Quejote Y le echa Este Ya venden Los boladitos Así de elote Exacto Pero como ahorita No teníamos mucho Ahorita no hay mucho Que escoger Prácticamente no había mucho Si, si Claro Y fue Esta grabación fue Ya, ya No Ajá No planeamos nada De un solo Venga Esto vamos a hacer Y ya Y solo salimos de aquí Y a jugar Y a jugar Claro Vamos a jugar al maguey ¿Está hablando con el sabor? ¿Qué es? ¿Está? 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 Oye, con la Carolina Esta niña no se le quita Esa Esa no se le pasa nada Todo lo que va pasando ¿Tú te puedes ir grabando? ¿Todo lo que vas a conseguir un limón? ¿Tal vez un chiquitillo? ¿Limón? Sí Tengo limón ¿Te lo haces? ¿Te lo haces la tapa? ¿Te lo haces la tapa? ¡Movete pues! A mí no me hables pesado Ahora las hormigas le piden a los elefantes De no la acción No te lo hice yo No te lo hice yo No te lo hice yo ¿De cuándo la... Pero parece Él parece... ¿Qué pasó? ¿Qué vas a decir? ¿Vas que no tienes nada? ¿A alguien por aquí? Juguemos un que asciente Ajá Ajá ¿Nos vemos? Ajá ¿Qué asciente? ¿Qué es la verdad? Que tire ya mi LED ahorita No, no Pero acérquense todos Vaya pero la cosa es que Si vamos a tirar pesado Tiremos pesado Ay hombre Yo no sé de qué están hablando ¡Evalúense! ¿Querés que te tire una? Así nos aparta No sé Vaya Ya te va tirando Alguien de aquí Que se sienta que no se puede partir Un limón ¡Dequítate! Es tu oportunidad ¿Qué se sienten que los suscriptores? ¿Qué se sienten que los suscriptores? No sigo porque la voy a ayudar Bueno este se nos acabó la serie de videos ¡Dame el limón! Y yo con razón decía yo que nunca me agarraba Esperanza es lo que más tenemos ahorita ¿Qué? ¿Todavía? Es que lo quiere escuchar Seca vuelta Vaya Tengo otro tambo aquí Traer lo que sea por poquito Lo vamos a tirar Exacto También que vamos a mandar a llenar los dos de un solo Porque nosotros no lo hacemos Yo si vuelvo a alguien de aquí Rápido Entonces vas a ver quiénes son Porque yo tiro a matar Dale pues Tirarle a alguien Y Dios agradece a mí Pero cuando le respondiste a la Dalia ¿Qué me dijo ella? ¿Qué se sienta que no se puede partir un limón? Ni partir un limón Siga teniendo esperanza Uy Alguien de aquí viene ¿Cómo que es un beso de mañe? ¿Quién se hizo prédica? El animal de la raya Vaya 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 Carolina Echale el agua a vos No Bueno que pasa Quédate que el animal está apagando No Está vivo todavía Siente Dale Échale No Te he escuchado Que la mayoría de veces Que vienen en vivo No se baña ¿Qué va a decir la gente? Yo pues no me voy a ofender Yo siempre me voy Te apagó Te apagó otra vez Es que ni más ya se con milagros A vos mismo te tiraste Porque vos no te bañaste Es que le voy De viaje Que se siente Carolina Yo me siento con hambre Tirense ustedes dos ahí Tirense A panzazo Al barranco Al pozo Que pozo Es más seco Va a hacer No da fruto No da fruto Y la radio Iba a echarle el agua Yo iba con todo Yo decía La radio Le echo el agua Y yo le haciendo Pero si no Cebolla Decimos Porque a veces Cuando sea así Cuando echar Si hace Cocinada Y hasta que le pongo Pero miren Está más seco Yo dije a la Carolina Al del pan Trae el gas rápido Al del pan Ajá El hijo de Don Vic Ah sí, sí, sí Pero quién tiene el número Nadie A la Carolina Mamá lucha Que ya te iba con todo Ahorita No bicha Miren Yo le voy a decir algo Esto es un consejo Para ustedes Los suscriptores Digan que están preñados Jajajaja Désele a Carolina Que le llamé al pan Ahorita Que traiga Quítale eso Como agarrar Así Jajajaja No caen Decirse Quien se la tiró Ajá De aquí ve Aquí niña Yo quiero ver eso ¿Qué pasa pues? ¿Por qué te quedas callada? Sigamos ¿Qué se siente? Mírenle a Yami No se deje Jajajaja Si no le quitan papel ¿Quién es el ganador? No se metan Con el rey De la selva Tarzaja Tarzaja ¿Se quedó? No dijo nada Shakira 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 Hay tres tambos Con solo que no No voy a quedar Y si otro Sí Yo quiero interrumpir Pláticas No yo ustedes Ustedes están joven Yo ya estoy viejita Si ustedes no pueden hacer una comida Pídanme ayuda a mí Yo les voy a enseñar Para que el día que ustedes se casen Le hagan comida buena a su esposa Bye Por lo matamos Por lo matamos De un solo Se lo vuelan de un gran empacho Vaya disfruta la comida O las tortillas O muy cocidas Oye que va quemada Ustedes pírenme recetas que yo les doy Vaya Ok entrepeso Porque nadie nace prendido Exacto Yo puedo hacer el arroz Yo a veces me invento Mis locuras Me encanta también Comer unas sopitas de arroz Ah Sí Son buenísimas Mi mami hace Convertura Le echa repollo No se le echa mucho arroz Para que no quede muy Arrozudo Queda con sopita Pero luego voy a echarle el agua Porque a veces ya Pero Elena Pero cuando tiene daño el arroz El arroz El arroz El repollo También me socia Pero me gusta Ya No Mucho No no es mucho Lo que pasa Es que eso lleva bastante agua Es como el nos El nos recicó un ratito A ver cómo No No Carolina Ponle bien esa volada Ahí lo puede tapar Ahí lo puede tapar Sí Dale más para acá Sí porque el fuego El juego está aquí Más acá El fuego Hasta tardí la cuenta Los cubitos que le echaba Que no son los dos Pues Tres lleva Dos No Tres lleva Tres Tres A ver Una cuñita Ponle Si ese mango está dulce radio Ah pues Dulce como yo Tienen azúcar ¿Qué estás diciendo? Pensado más amarga Un limón empezando a ¿Cómo es? A florecer No A florecer Ya vamos con las indirectas A florecer Bueno la de tres ¿Qué se siente? La Erika me está tirando ¿Quién se quiere poner conmigo ahorita? Ay Que ahorita ando matador Plomoso Shakira te va a tirar Shakira Shakira Eres tú Shakira No pero es que A ella sí le gusta A ella no que le gusta Shakira Sí Le gusta más que ella Sí Le gusta más que Si ella se ha quedado Sí Dalia Bueno y quedas entre todas Pues No le dan a ustedes Que no me puedo defender ¿Qué se siente tener mala fama? Ay no sé ¿Para tomar o qué? De mujeres ¿Qué se siente tener mala fama? Que solo andar chupando Para arriba y para abajo Y mala fama Ella es la que Pero mira Aquí ya vemos dos viciosos Pero está hablando de la mujer ¿Qué mujer está hablando de ella? ¿Qué se siente? No voy a andar dejando Vaya vaya Pues sí pero Ahora dale a la Erika Tirale ¿Qué se siente? Púrele vive Y yo no le puedo ventar Yo le hice como de una palabra Que pasó así Sí A la de la nani me pasa Gracias ¿Qué? ¿Cómo le es? Sí ¿Qué se siente fijarse en el primer novio Y que el novio se parecilla Hasta una mujer que sale en chuec Una mujer que se mira puro hombre Que tiene las cejas así unidas ¿Cómo le llame a esa mujer? ¿Qué? No, no es Fiona ¿Cómo le llame a esa mujer? Yo se llegué a caer ¿Cuál es la mujer de peor? Yo caí ¿Quién es? ¿Cuál es la mujer de peor? Ah No, no es Es una mujer que le parece a hombre ¿Qué se siente que es el primer novio? Es una mujer que le parece a hombre Interesada de la mujer que le parece a mujer Ya no voy a decir nada Si yo me tiro Yo me voy a bajar de un sol Pesado Yo tengo plomo pesado Yo conocí a esa persona Vaya Vaya va a que me vayan Vaya que le parecen Familia de chueca Sin ofender Erika Pero es que yo si le llego a tirarlo Estoy viendo No va a agarrarlo muy para abajo A mí no me tire Yo no estoy jugando Que el grupo de compañeros La tengan como que es algo sobada de la mente Por como actúa Y todo Y nadie tenga valor de decirse Ya sabe dale Mira Demasiado No lo he rompido ni nada Solo para ti ¿Qué se siente? Quítese Siempre estar enferma Se siente mal Ya lo van tirando ¿Qué se siente darle paz a tus demás compañeros Cuando en realidad ya nada te creen ya Porque saben que solo sos mentira Para andar vacilando para arriba y para abajo Y que salís al doctor Y que salís en la mañana Y que el doctor te trae hasta la hora de la noche A mí no me estoy diciendo Demasi que no estamos mencionando nombres Nosotros no estamos dando nombres Carolina Nosotros Como que yo he dicho Dalia se quedó llena ¿Qué se siente? No aceptar que Tu pareja te tenga dominado Se la tiró fuerte Allí si ya vamos Con las indirectas Dijo Cantibula Defendete Yo le he tirado Yo no he dicho a quién El que la quiera agarrar No entiendo ni nada Beso 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 Dejen de estarnos odiando Todo el mundo está disparando Nunca se mentó No voy a sementar aquí Es que aquí Todo esto aquí Para guardar La camioneta Aquella que dijiste Vos Loro Para guardar La camioneta Que vos dijiste La de Que había visto Un carrito Voy a comprar Para andar cargando a usted Yamilet ¿Crees que no fuera bueno Rejar el pollo? Para que se le meta Así como herirle La ¿Qué se siente? Yo lo dije En la Carolina ¿Qué se siente? Que tu pretendiente Tenga el apodo Más bello La verdad Yo no me meto ahí Yo me quedo callada Carolina Tirale vos No te dejes Es que para mí Lo que ha tenido Lo que ha tenido No No Que se siente Que a la persona Que amas La ande de boca en boca ¿Qué se siente? Recogeme la cara Y la tengo enterrada Mira Pura vergüenza Ay no Pero ¿Quién es esa? La Cétera Y no se siente Bueno Como yo no ando buscando Quién me las haga Y no quieme las palo Perdona La señora ¿Qué se siente? La valla hasta suspira Y así En tiene rampe Ya no hablemos La que tenga miedo A morir Que no nace Lo callaste Carolina A mí Pero no Carolina Lo callaste Pip pip Y vas a tirar Tirando ¿Qué hora está? La dos Ey apúrele Métale Lo que se siente Se siente que no vamos a almorzar Yo lo que siento Por dos Bien ¿Cuál va a ser la dos? La amarilla Esa perica Allá te voy a dejar trabajar ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que todas las bichas del equipo hablan a tu espalda y que te quieren sacar del equipo por irresponsable? Deja nada que ver Vaya, estas pláticas aquí se van a quedar y nada a ver Déjalo abajo Déjalo abajo Ya no mueve Ya no tiene nada que decir No, porque a mí nadie me habla en la cara Nadie tiene valor de hablarme en la cara Vaya con él Esa no es la respuesta Deja que dejarlo a él también abajo No, déjate que te humille Siente que sos tan bonito Y las chicas te siguen ¿Qué es lo que se siente? En esta vez Carolina En esta vez Carolina En esta vez Carolina En esta vez Carolina ¿Qué es lo que se siente? Dejí a la Carolina No Carolina No Carolina No, la Dalia ya no te tiró Dalia tírele A la Carolina A la Dalia A la Dalia la dejé panzas Pa' arriba Pa' arriba La dejé a las dos Demasiado Cosas Por el amor de Dios Usted y Carolina La Carolina siempre Sabe que los videos normales Se graban de cuánto De veinte minutos Siempre que Sabes cuánto ya Vaya treinta y seis Pero vos querías Pues tirar indirecta Pues sí Pero usted me hubiera dicho Bueno para el siguiente video Para el siguiente video ¿Qué se siente? Vaya ahorita le voy a tirar Un que se siente a la Dalia No, no te corras